No let the day, just leave my mind Me gustan cuando callas porque estás como un ser Y me lo oyes desde lejos y mi voz no te toca Parece que los ojos se te hubieran volado y pareces de un briso de cerrar la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía, mariposas de sueños te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gusta cuando callas porque estás como un ser, porque estás como quejándote, mariposas de ruido, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle por el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Es como la noche casada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan fijado y sencillo. Me gusta cuando callas porque estás ausente, distante y dolorida como su día muerto. Una palabra entonces, una sonrisa más tarde. Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Me gusta cuando callas porque estás como un ser, como un ser, como un ser. Me gusta cuando callas porque no te alcanza. ¡Gracias por ver el síndrome! ¡Gracias por ver el síndrome! ¡Gracias por ver el síndrome! Gracias.